Más que mi adoración, mi alabanza en esta tarde Usen sus palmas conmigo así sentaditos Glorificamos el nombre del Señor Aleluya, gloria al Señor Eso es, usando sus palmas Adórale a Cristo con todo tu corazón A veces subo, fíjate conmigo Aleluya, gloria al Señor Sin nada yo prefiero hacer mi canción No tengo más que dar de que soy Tuyo Señor Una vez más Aleluya, gloria al Señor Sin nada que entregar más que el corazón Me rindo conmigo Tómame Señor Tal como soy Acércame en tu pobreza de amor Toma tu asintiño al dolor Grato perfume Te odio en tu amor Grato perfume Te odio en tu amor Grato perfume Te odio en tu amor No podemos No podemos representar a Él Solamente el fruto de nuestros labios Alaben a Cristo Porque Él vive y permanece para siempre Una vez más Tal como soy Tal como soy Señor Sin nada yo prefiero hacer mi canción No tengo más que dar de que soy Todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada yo prefiero hacer mi canción Sin nada yo prefiero hacer mi canción No tengo más que el corazón Me rindo conmigo Toma de serio Tal como soy No tengo más que el corazón Acércame en tu morrita de amor Como un sacrificio agredor a tu corazón Trato perfume Jaime Me rindo conmigo No tengo más que el corazón Me rindo conmigo Sin nada yo prefiero hacer mi canción Este amor Me rindo conmigo Yo me rindo conmigo Aleluya, cuantos anhelan que su adoración llegue ante la presencia de Dios Como grato perfume hermanos, amén No es solo de venir a cantar y a sentar, no, no, no mis hermanos Hagamos lo posible que nuestra adoración toque el corazón de papá Dios, amén Pónganse de pie, vamos a cantar una preciosa alabanza Le decimos a la familia que sigan adelante en la hora del Señor, en la nota fa Mis hermanos, gloria al Señor, me pueden acompañar sus manos de trompetista por favor Gloria al Señor, esta alabanza si nosotros lo meditamos Es una alabanza que nos anima a seguir adelante, amén Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Dice esta alabanza, acompáñame con sus palmas, lo cantamos, aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia Sed fiel, sed fiel, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia Sed fiel, sed fiel, sed fiel, sed fiel, una vez más Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia Sed fiel, sed fiel, sed fiel En el mundo hay aflicciones Pero dice su palabra Confía en mí Que yo he vencido el mundo Pues cantamos Señor Una vez más cantamos Seguí hasta la muerte Y yo La corona de justicia Ser fiel Ser fiel Ser fiel Hasta la muerte Y yo Te daré La corona de justicia Ser fiel Ser fiel ¡Diga conmigo! Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Y nos da Seguridad Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Y nos da seguridad, diga Libre, yo me siento libre Yo me siento libre, libre, Señor Rotar fueron las cadenas Que te han atado a mi corazón Porque no hacemos algo especial en esta tarde Levanta tus manos conmigo Levantando las manos Chayacala, abachala, eso es Nos están visualizando a través de la poderosa Te ve y cantamos Libre, yo me siento libre Yo me siento libre, libre, Señor Rotar fueron las cadenas Que te han atado a mi corazón Hay poder, poder, sin igual poder Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que venció Hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que venció Y de su mejor aplauso al rey en esta tarde Aleluya Que hermoso se ve la iglesia Adorando el nombre del Señor Sigámonos gozando en la noche Vamos a seguir cantando Gracias a Dios